¡Vamos, machote! ¡Vamos, machote! ¡Vamos, machote! ¡Hola! ¡Vamos al tobogán! ¡Vamos al tobogán! ¡Venga! ¡Machoteros! ¡Aforas! ¡Aahhh! Ahora va el Papa Nicolás ¡Ahora va el Papa Nicolás! ¡Goooo! A poco a poco. ¡Mol bé! ¡El pepe! ¡La noción! ¡La noción! ¡Molfe! ¡Molfe! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Y nos vamos a lanzar, vámonos todos, vamos a lanzarlo, tan tan, que parado, que espera ¿Cómo es? ¿Vamos todos? ¿Una? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡